Estamos en un proceso a 17 días donde el Uruguay define el rumbo y no es una definición cualquiera. Primero que nada, la coalición vino para quedarse. Vino para gobernar al influjo de Luis, del Partido Nacional y los demás partidos de la coalición. En el ballotage pasado se armó, se creó un compromiso por el país y se gobernó estos 5 años que van a terminar el 1 de marzo. Y yo estoy convencido que en estos 17 días empezamos a construir un nuevo resultado para que el 27 de octubre la coalición, que algunos decían que duraba 3 meses y yo digo que vino para quedarse, vuelva a tener mayoría parlamentaria y en noviembre un nuevo gobierno de coalición, sea electo para los próximos 5 años gobernar los destinos del país. Tengo que cuidar este instrumento, es un instrumento necesario, que da estabilidad, que da gobernabilidad y sobre todo da certezas. Me parece muy importante decirlo y decirlo acá en un ámbito donde muchas veces el tener previsibilidad, certezas, termina siendo determinante, importante. ¿Qué es el diferencial que tenemos? En dos modelos país que se empiezan a definir dentro de 17 días, unos ofrecemos futuro y certezas, otros ofrecen pasado e incertidumbre. Algunos, todavía comentábamos con alguna mesa, decían la campaña está un poco fría. Quizás esta semana empezó a calentarse un poquitito más, pero comparado con el 2019 es una campaña diferente. Primero, es una campaña con menos debate e idea, lamentablemente. Creo que la imposibilidad de contar con todos los candidatos que estamos compitiendo en instancias como esta, no contribuye a generar calidad de debate. Pero cada uno tiene derecho a definir su propia estrategia. A mí me parece que el 2019, a diferencia de este año, de esta elección, había otra movilización, otro entusiasmo, otra identificación, porque había olor a cambio y había ambiente de cambio. Y obviamente la situación era muy diferente a la que es hoy. Mi explicación es que hoy, en vez de ese ambiente de cambio que existía en el 2019, que la gente quiso cambiar después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, hoy hay mayoritariamente ambiente de continuidad. Y la continuidad no tiene balconera, no tiene bandera, no tiene pegotín. La continuidad no se milita, es una decisión personal que se manifiesta el día de la elección. Y estoy convencido que más allá de los núcleos militantes, partidarios, esa mayoría silenciosa va a generarle continuidad a este rumbo que empezó este gobierno. Estamos en un proceso donde la gente empieza a definir, seguramente en estos 15 días, qué tipo de gobierno quiere, quién quiere que lo gobierne, quiénes están preparados, quiénes tienen programas, quiénes tienen equipos probados y prontos para gobernar. Pero además hay un intangible que para mí es determinante en esta elección más que en cualquier otro. Quién tiene credibilidad, quién inspira confianza, quién asume esta tarea con responsabilidad. Y para definir estas cosas, porque los equipos se pueden mostrar, los programas se pueden tener, la credibilidad lo define, es una sensación que lo define cada uno. En función del lugar que cada uno estuvo y la actitud que cada uno estuvo y de cada partido estuvo en estos años de gobierno. Nosotros sabemos, los cuatro partidos que estamos acá, de qué lado estuvimos, siempre. En los momentos más difíciles de estos cinco años, de qué lado estuvimos. Dando la cara, haciéndonos cargos, pero sobre todas las cosas cuidando a la gente. Otros estuvieron de otro lado, tirando piedras, diciendo a todos que no, sin propuesta alternativa. Y eso, a mi juicio, es determinante cuando tenés que ir a pedirle a la gente lo más preciado que te puede prestar, que es la confianza. Yo estoy convencido que Uruguay va a ratificar este rumbo. Que obviamente yo me siento, por razones obvias, el candidato de la continuidad. Y no hablo de continuismo, no es más de lo mismo, es mejor de lo mismo. Y es mejor de lo mismo porque hay desafíos nuevos, es mejor de lo mismo porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido para seguir construyendo una cantidad de cosas que tenemos que construir. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Si uno se imagina el último día de un gobierno, de coalición, me comprende la General de la Ley, presidido por el Partido Nacional, lo encabezado por él. Yo me imagino que el último día de gobierno, el Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina. Ese es mi objetivo. Ese es mi sueño. Y para que eso ocurra, Uruguay tiene una especie de realidad dual, porque en los rankings de países desarrollados, o en vía de desarrollo, estamos muy bien en institucionalidad política, económica, estamos a media tabla, a veces en competitividad, en clima de negocios. Y estamos un poco más abajo cuando hablamos del tema educativo. Sobre todo la deserción escolar. Por eso nosotros tenemos esta estabilidad institucional y esta fortaleza y tenemos que avanzar hacia dos agendas que nos parecen fundamentales. La agenda de la competitividad y la agenda del bienestar. Nosotros creo que hemos dado muestras en estos años. Un gobierno que ha sido valiente, que ha sido hacedor, que en realidad en los países de América Latina y en el mundo, las crisis han sido muchas veces excusas para no hacer cosas, o muchas veces para subir impuestos. Y creo que hemos dado fe en los hechos, que las crisis fueron oportunidades. Y que salimos mejor como país porque salimos juntos. Porque hubo un vínculo, una conexión, un nexo, entre el gobierno y la sociedad, independientemente de lo que hayan votado en el 2019, que sintió que hubo un gobierno que la cuidó, que se preocupó, que no se amilanó ante la crisis y que no la buscó como excusa, sino que siguió haciendo cosas. Que salimos juntos, que salimos mejor y que obviamente eso nos permite además fortalecernos en un sentido muy nacional que creo que en definitiva son de los sentidos que nos va a permitir al otro día de la elección tener la certeza y el objetivo que no gobernamos solo para los que nos votaron. Nuestra obligación es gobernar para todos. Nosotros no nos quedamos en los procesos de administrar crisis y salir juntos y salimos bien. Tuvimos cinco, pero hoy tuvimos un proceso virtuoso de generar condiciones de desarrollo que tienen que ver con la economía, con los puestos de trabajo, con los salarios, con la mitad de la inflación, con la menor nota de riesgo país, con la mejor calificación económica de la historia, con récord de exportaciones, con récord de inversión. Tenemos un mejor país que el 2019. Pero además no nos quedamos en eso, en un shock de infraestructura de 6.000 millones de dólares, puertos, aeropuertos, carreteras. Avanzamos en reformas impostergables, educativas, seguridad social, saneamiento, asentamientos. Nos dejaron en la última administración, 218.000 uruguayos viviendo en más de 680 asentamientos. Por eso, sobre lo que hicimos, donde pusimos al país de pie, lo ordenamos y empezamos a caminar para el futuro, podemos pensar en un segundo piso de transformación. Y lo podemos hacer porque tenemos en nuestro objetivo trabajar sobre siete ejes. Un Uruguay con un salto a la competitividad, un Uruguay más global. Y en esto importa no solo tener apertura comercial, sino también tener orgullo de un posicionamiento internacional que hacía referencia a Hernán, vinculado a llamar a las cosas por su nombre en el mundo internacional. Nosotros no estamos ni para justificar ni terrorismo ni dictadura. Eso no se las justifica, se las condena. Un salto a infraestructura, un salto al bienestar, y ahí tenemos que ver mucho de políticas sociales, el tema familia, privilio infancia. El tema de salud mental, hoy es el día de la salud mental. El tema de la discapacidad. Un salto a la convivencia, poniendo el foco en el tema seguridad. Vamos a acompañar el plebiscito de allanamiento nocturno, como ustedes lo saben, como un instrumento adicional para la policía y para la fiscalía y para la justicia. Un salto al conocimiento y a la cultura. Y un Estado más simple, donde avancemos en la descontaminación burocrática del Estado, cambiando un paradigma, hablando de la confianza responsable, dando la posibilidad a la gente de creer en la gente, creer en el emprendedor y creer en el empresario. Si el Estado no va a ayudar, que no estorbe. Y sobre todo, demostrar en estos 17 días que los modelos no son los mismos. No somos los mismos en la concepción internacional, en los condicionamientos ideológicos. No somos los mismos en materia de darle respaldo jurídico a la policía, quieren derogar la LUC. No somos los mismos en darle derechos a los trabajadores que quieran trabajar si hay huelga, o a los ciudadanos que quieran transitar libremente cuando hay un piquete. No somos los mismos los que creemos que los sindicatos de la educación no tienen que volver a gobernar la educación. No somos los mismos los que seguimos rezagados en la serie de reformas necesarias. No somos los mismos los que quieren volver a insistir, a recalcular beneficios y a poner más impuestos, capital, patrimonio, y empiezan con esa lógica. Nosotros lo tenemos claro. Acá hay dos modelos que nos significan cuál es el objetivo y el horizonte que tenemos. Nosotros vamos a seguir un camino y un rumbo que tiene que ver como meta el desarrollo. Sin más impuestos, sin más impuestos, pero generando condiciones de competitividad necesaria que el Uruguay hoy puede darse a sí mismo en situación de cómo está el país y cómo lo deja este gobierno. Hay una alerta roja, y lo decía Hernán y lo decía bien, que es el plebiscito de la seguridad social. Yo no voy a hablar de la conficación casi kirchnerista de los 23.000 millones de dólares. De la propiedad privada, del ahorro inembargable y heredable a nuestros hijos. No voy a hablar de lo que hay que subir de impuestos para cumplir con un sistema que nos aumenta el déficit de la seguridad social casi en tres veces. No voy a hablar de, seguramente, el costo de oportunidad social que el Uruguay pierda no poder avanzar en políticas de primera infancia, políticas sociales, de incapacidad, de asentamiento, de saneamiento, de la segunda etapa, para tener que financiar este plebiscito irresponsable e inconveniente. Voy a hablar solo de un tema, que es lo que perdemos después de haber construido durante 40 décadas todos los partidos políticos a lo largo del 84 para acá, donde cada vez que había una presentación hablaban del Uruguay con estabilidad política, con seguridad jurídica, y este gobierno además con estabilidad económica. y las inversiones vinieron y los empleos se generaron y los salarios también. Hoy vamos, si este plebiscito sale, la papeleta blanca, a perforar la seguridad jurídica al activo más importante que tiene el Uruguay en los últimos 40 años, que lo hace diferente en América Latina. Y destruir esa confianza cuesta mucho, pero mucho, restañarla. Más allá de los juicios. Entonces, en estas cosas hay que ser claros. Hay que ser claros en el pronunciamiento y hay que ser claros en la actitud. Hay quienes tienen la responsabilidad de desactivar la bomba que generaron. Y en esto, cuando hay un partido político que aspira a ser gobierno, no puede mirar para el costado, se tiene que pronunciar. Y cuando hay candidatos a presidente que aspiran a ser presidente de la República, cualquiera de ellos, en este caso, no tiene que andar especulando electoralmente. Cuando uno es candidato a presidente y tiene el honor de tener la posibilidad de presidir el Uruguay o pelear por ello, tiene la obligación no hacer ni lo que quiere ni lo que puede, hacer lo que debe. Y hacer lo que debe decirle al Uruguay cuáles son las mejores condiciones para el futuro y no hacer que se estraye contra un muro. Por eso, para terminar, yo los invito en estos 17 días a ayudar a reflexionar. No solamente a reflexión personal, sino también a ser didácticos en los procesos de comparación, de información, para votar a conciencia. Porque quizás nos jugamos mucho más que 5 años por delante. Yo sueño para el Uruguay y sueño que se empiece a cristalizar el 27 de octubre porque está claro que si tenemos mayoría parlamentaria el 27 de octubre con los socios de la coalición es muy probable y estoy seguro que el Balotage nos asegura 5 años más de gobierno. No tengan dudas. No tengan dudas. Pero necesitamos esa espalda. Necesitamos el 27 de octubre tener mayoría parlamentaria. Nadie puede ser acá testigo. Todo el mundo tiene que ser protagonista. Es una elección donde es importante que uno decida e incida sobre el futuro. Yo quiero soñar y ofrecer un país con rumbo que continúe este rumbo con mejoras pero que genere inversión como la estamos haciendo con empleo con inclusión con descentralización con obras con valores como la libertad como la tolerancia como el respeto pero sobre todo asegurarle al Uruguay esa cosa tan preciada que valoramos mucho que es darle asegurarle al Uruguay un futuro de certezas de garantía de desarrollo. Yo estoy comprometido con ese futuro. Mis socios de la coalición están comprometidos con ese futuro y ese futuro quiero empezar a construirlo dentro de 17 días. Cuento con todos los que puedan. Así que lo necesitamos a todos para ser parte del Uruguay que se viene del Uruguay del futuro y para no retroceder. Muchas gracias. Gracias. Gracias.